Cuando el alto del salón termina de exponer y nadie le entiende nada El profe Yo digo que el que no explica bien es el dinosaurio todo pendejo No señor Explica mejor pinche dinosaurio pendejo Kong viendo salir a Godzilla del mar Pinche dinosaurio pendejo Dios cuando se aburrió de los dinosaurios Pinche dinosaurio pendejo Cuando veo a mi amigo que no trae cubrebocas ¿Ves lo que causas? Pinche dinosaurio pendejo Ah señor deja el peluche No es que pinche inconsciente ese güey mira ni trae cubrebocas Órale por cubicularo Cuando Kong ve que Godzilla empieza a destruir cosas ¿Ves lo que causas? Pinche dinosaurio pendejo Mi papá al ver mis calificaciones Pinche dinosaurio pendejo Cuando cuentas un chiste y no se ríe nadie ¿Entendió? Ríete pinche dinosaurio pendejo Cuando veo a mi crunch hablando con otro Acá en su lado y ya me cayó gordo Suéltame Suéltame güey Que me sueltes pinche dinosaurio pendejo Cuando critico una película infantil Yo creo que esta película tiene un fallo imperdonable en su argumento Y es que no hay delicioso 6 de 10 Rotten Tomatoes Cuando hablo en clase y la profe me escucha ¿Qué dijiste güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches pa' atrás güey ¿Qué dijiste güey? Nada Martín, nada No, no, a ver dime, dime Cuando ves al güey que te robaba los colores en la escuela Pinche viejo ratero eh Yo digo que lo metamos una combi Lo madriamos y lo encueremos Ya señor no está tan violento ¿Te quieres que te encuere entonces yo a ti güey? ¿Quieres que te encuere? ¿Que te desvista? Cuando digo una grosería y mi mamá me escucha ¿Qué dijiste cabrón? No, nada ¿Eh? Nada Te voy a madrear eh Te voy a buscar y te voy a madrear Cuando te quedas solo con tu crush Yo Demasiado tarde Me abundaron las ganas de caldear Aquí voy No, espérese señor ¿Por qué se está quitando la ropa? El profe No se preocupen La tarea estará fácil Yo Fácil su hija ¿Qué dijiste güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches pa' atrás güey ¿Qué dijiste güey? Nada Martín, nada No, no, a ver dime, dime Cuando el profe de matemáticas te pregunta si entendiste la clase Fíjate que como que al principio te vas perdiendo porque te agarra desprevenido Pero ya después tomas todos los simbolismos y los vas ordenando tal cual como si fuera una comuna No entendió nada ¿verdad? No entendí ni una chingada, así te la pongo eh, así te la pongo fácil, fácil hay que Güen, estás exponiendo y te empiezas a trabar, el profe Explica mejor pinche dinosaurio pendejo Yo explicándole a mi crush, por qué me gusta tanto, mi crush Explica mejor pinche dinosaurio pendejo Cuando Kong vuelve a ver a Godzilla Amigos, si este video te sacó una sonrisa no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Mículos de la σε sudden migrantes Música 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 ¡Suscríbete!